Nada es en vano, cuando te paras a chambear desde temprano Tengo placeres y también soy ser humano De corta edad le busco y la llevo tranquilo Le echo bien los kilos, en chinga ahorita Que estoy chabalo y las ideas se facilitan Que en unos años carro y casen la playita No pido tanto, no creo que soy ambicioso, menos envidioso Acá no existen las malas vibras Todo está bien aquí, tengo mi clica Que por mi va a brincar y no habrá falla Y en la raya se van a quedar Sigo multiplicando las cifras El triunfo vino a mí, a esta cerquita Lo ponte a trabajar, a irme ganando y agregando troceritos más Serás miseria, merece el profe un día que trune su materia Ojalá lo tope y pa' prestarle una feria Una de tantas cosas que me han hecho fuerte Fue aguantar corriente Solo yo y mis metas por delante Todo va a mejorar y en un instante No habrá preocupación, lo malo viene pero tiene siempre solución Y si me encuentran algo distante Es que hay que generar y es importante Prestar atención, mirada al frente y en la mente siempre la visión Es que hay que tener siempre la visión Gracias.